35 años de democracia, miserias y grandeza. Palabra de Leuco y un programa especial de Alfonsín a Macri. Un repaso por los logros y las cuentas pendientes de la democracia argentina. Además, el balance de los tres años del gobierno de Cambiemos. ¿Qué podemos esperar para 2019? 35 años de democracia, miserias y grandeza. Programa especial de Palabra de Leuco. Martes 22 horas por TN.